Hace tiempo que no había escuchado de esta saga, me la jugué cuando tenía unos 14 años y sinceramente me quedó clava en la mente. No solo porque no la entendí, sino porque en el transcurso de los años pude comprender que este juego era más que un simple título con animaciones faciales bastante curiosas. Aunque he mencionado uno solo, en este video vamos a abordar ambos juegos por igual, pues esta saga cuenta con dos partes que no dejan de ser inquietantes y confusas, gracias al suscriptor en pantalla por este aporte. Les sugiero que pongan este video de fondo. Ya saben, no soy de llenar el video con cosas emergentes o con higüemil textos por segundo. Ahora sí, vamos con el video. Haré una aclaración antes de dar comienzo con esto. No voy a incluir Siren Blood Curse, porque a mi parecer mataron la esencia de la saga al reemplazar casi todo el juego con una versión americana y más simple. Nada que ver con lo que realmente es Siren. Saliendo de ese paréntesis, podemos ir a lo que realmente nos interesa. Pero para esto lo vamos a hacer en orden. De esta manera se podrá entender el punto. Al final voy a dar algunas curiosidades que pude encontrar a lo largo de la investigación. Primero hay que esclarecer por dónde empieza todo esto. Aunque de por sí, los juegos no son continuos como tal. Es decir, Siren tiene una segunda entrega, pero no significa que la primera haya dado espacio para una secuela directa. Más bien es como una continuidad de eventos. Me refiero a que pasan cosas muy similares del uno al otro, pero con sus diferencias. Tenemos a Siren, la primera entrega de esta saga. Ya desde un comienzo somos bombardeados con este ambiente tétrico que sin duda nos envuelve en una dimensión totalmente diferente. Y esto último es de manera literal. Pronto sabrán por qué. Siendo distinto de otros títulos en donde el protagonista es uno solo, aquí vamos a manejar a un total de 10 personajes, cada uno aportando su grano de arena para tratar de unir y entender la extraña genialidad terrorífica que maneja esta premisa. Aunque aquí no vamos a ver un protagonista oficialmente mencionado, muchos dicen que Kyo Yasuda, el muchacho que manejamos al principio, es el protagonista de esta historia. No solo porque es el personaje con el que empezamos desde un principio, sino que curiosamente sus partes en el juego son las más icónicas, por no decir que son aquellas en donde la trama se define y se dan pasos sólidos. Los demás personajes no quedan para nada por fuera. De hecho, como mencioné anteriormente, todos y cada uno de ellos aporta lo suyo en esta desventura. Aquí es donde les suelto un poco de lore, así que preparados para el spoiler. Dentro de esta aldea se llevó a cabo un ritual en honor a una deidad, esto con el fin de ayudarle a resurgir de entre las puertas de otra dimensión. Aunque tengan mucho ojo con esta parte, porque en realidad dicha deidad no es más que una fachada. En eso se aparece Kyo Yasuda, este muchacho se dejó llevar por la curiosidad y termina llamando la atención del culto, y debido a eso lo empiezan a perseguir para silenciarlo. Finalmente Kyo Yasuda es alcanzado por un policía, y le pega un pepazo en el pecho. En realidad, ese guardia de seguridad lo persiguió porque estaba borracho. Kyo Yasuda acabó al vigilante arrollándolo, pero este revivió como un chivito, disparándole a Kyo Yasuda. Justo cuando se creería que iba a ser el final del jovencito, solo era el comienzo de toda esta mierda sacada de un libro de Lovecraft. Desde aquí se da el comienzo con la travesía que envuelve a 10 personas, todas ellas tienen sus desenlaces. Así que me limitaré a hablar como tal de lo que sucede en la historia, y como algunos de estos personajes tienen muertes más allá de lo convencional, es decir, se vuelven simbólicas. Desde este punto les aclaro que probablemente se me salten algunas cosas, porque en sí el juego es confuso. Estos 10 personajes representan toda esta historia. Algunos son más presentes que otros, y al que catalogamos como principal, a mi parecer, es el que tiene el desenlace más triste, pero a la vez, el más épico de todos. Cabe mencionar que esta trama se desarrolla en 3 días, es algo corto la verdad, y de hecho, estos 3 días tienen un significado que les voy a explicar ya casi al final del video. Durante estos 3 días, se nos revela información clave para entender por qué todo está tan hecho mierda. Así que vamos a desmenuzar de poco en poco estas cosas para entender cómo va todo este rollo. Primero, ¿qué sucedió para que todo este pueblo estuviese así? Como ya mencioné antes, hay un culto que le rinde devoción a una entidad, que para ellos es como un dios, pero realmente esa cosa no es un dios, y esto es uno de los datos que se van descubriendo a lo largo de esta trama. Así que aguanten un poquito, que ya se los aflojo. Cuando Kyo ya canceló el ritual, por así decirlo, este produjo el primer signo de catástrofe, y es el estruendoso sonido de una sirena que se escucha de fondo. Este sonido no es nada más que el llanto de esta criatura, además de que surge una horrible niebla que no deja ver casi nada, también empieza la aparición de una agua roja muy similar a la sangre. Pues bueno, esto ya es una clara señal de que el pueblo se ha cruzado con otra dimensión. Así que toda la travesía de nuestros personajes es en torno a una versión macabra y retorcida del pueblo en donde se encontraban, pues resulta que el llanto no es solo un alarido de esta entidad, sino una forma de empezar con su caos y fusionar esta dimensión con la de los vivos. Es como si el infierno se hubiese fusionado con la tierra y ahora existen ambas cosas a la vez, pero al mismo tiempo ninguna. Con esto último me refiero a que en realidad pasa muchas cosas dentro de esta dimensión, son tantas que llega a ser bastante complejos salir de aquí. Por eso varios de los personajes jugables terminan convertidos en chivitos. Son unas criaturas que parecen zombies, la diferencia es que ellos tienen recuerdos y aún pueden pensar como un humano, pero tienen un instinto de ser violentos contra los que no son chivitos aún. Un ejemplo de esto es la profesora Reiko, que a pesar de haber sido convertida en uno de estos chivitos, que por cierto, los personajes se convierten en uno cuando están mucho tiempo bajo la influencia del agua roja, o sufren una herida a manos de un chivito. Aquí hago un pequeño paréntesis antes de continuar con la situación de Reiko. Aquí ya le pegaron un tiro y bajo esta lógica también sería un chivito, pero ojo, a él le pegó una bala. No lo mordieron, así que el agua roja lo terminó curando porque esta agua tiene propiedades curativas también. De ahí el porqué los chivitos son básicamente inmortales contra cualquier amenaza de su entorno. Ahora sí, volvamos. Reiko a pesar de terminar como uno de ellos, en sus últimos momentos salvó de manera emotiva a la niña Harumi, que se veía acorralada por otro chivito. Esto lo considero emotivo porque Reiko perdió a su hija y por eso desarrolló ese vínculo con esta niña. Y a pesar de ser un monstruo, su humanidad le pudo más que su bestialidad. Aunque no todos los personajes terminan tan bien, como por ejemplo, Tamako, esta muchacha que se enojó con sus padres y salió de casa sin pensar que todo esto iba a pasar. Y cuando volvió, ya era demasiado tarde, porque sencillamente se había convertido en lo que tanto estaba evitando. Otro desenlace bastante trágico es el de Akira, que en un intento de escapar de esta locura, cree que terminarse a sí mismo es la mejor opción, pero en realidad solo fue la puerta para convertirse en lo que tanto estaba intentando huir. Volviendo con el flujo de esta historia, gracias a que todos hacen su avance en la trama, se descubre que esta deidad en realidad se trata de un alienígena llamado Datatsushi. Esta cosa morfa y horrible es la responsable de esta catástrofe y el único que pudo detener todo esto fue Kyo Yasuda, aunque para este muchacho el desenlace no es el mejor. Antes les dije que esto es como un cruce de dimensiones, pero también algunas alteraciones temporales, pues lo que sucede es que este alien tiene el control mental para hacer tal cosa, produciendo que al ser derrotado, entre muchas comillas, Kyo ya terminara atrapado en una versión de esa realidad, en la que ya se encontraba. Una versión en donde solo podía estar rodeado de estos monstruos y criaturas horrendas. Un espacio estancado en donde no existe el tiempo, ni el día, ni la noche. Solo una extraña penumbra rojiza y opaca, acompañada de un sinnúmero de criaturas aberrantes dignas del inframundo. Por eso les mencioné al principio que Kyo ya, aparte de ser un protagonista no oficial, es también el que termina con un desenlace más triste y épico. Porque a pesar de que no pudo lograr escapar como lo pensó durante toda la travesía, al menos logró quedarse con las mejores armas de todo el juego, teniendo la capacidad para destruir a estas bestias sin miedo alguno. Además, no solo las podía atacar, sino que tenían las únicas armas capaces de realmente matar a estas entidades. Hagan de cuenta que se volvió como un Doom, pero en un pueblo japonés estancado en una dimensión infernal. Cabe mencionar que toda esta cagada cósmica empezó en el 684 después de Cristo. Sí, este alien cayó en esa aldea hace muchísimo tiempo. Y no sé por qué, demonios, los aldeanos se empezaron a comer esa cosa. No entiendo, en serio. Porque lo primero que hicieron fue ir como unos muertos de hambre a devorarse una cosa que parece una larva de avispa gigante y cayó de la nada y quedó tirada en medio del bosque. En serio, eso no tiene sentido. Pero bueno, gracias a la rugida de tripas de esta gente, este bicho horrible los maldijo y con ese mismo llanto con sonido de sirena, los condenaría a un pueblo que en algún momento de la historia volvería a repetir ese mismo ritual. Pero esta vez, la criatura esta sería quien se los devoraría. Bueno, se estarán preguntando, ¿y qué pasó con las mecánicas? De esas hablaré luego que les comente ambas historias. Porque si con esta se confundieron, estoy seguro que con la otra se van a enredar más. Así que vamos allá. Poco después de que comencé el video, les comenté que Siren 2 en realidad no es como tal un seguimiento de la primera entrega. Es decir, no son secuelas tan directas por así decirlo. Aquí se arreglaron unas cosas y se modificaron otras, haciendo que la experiencia fuese un poco más fácil de jugar. No tan complicado como en el primer juego, en donde pelear era la opción más sencilla para terminar arruinando tu progreso. Aunque aquí tampoco es como que sea su fuerte, pero al menos, puedes tener un intento de M14 con el que podrás moler a tiros a estas porquerías del infierno. La segunda entrega, a mi parecer, es un poco más enredada que la primera. Además, uno se siente medianamente perdido porque en esta ocasión, no hay ningún personaje que se pueda considerar como un protagonista no oficial. Esto debido a que el flujo de la historia es bastante distinto al de la primera entrega. Aquí todos avanzan de una manera algo ambigua, pero que a la vez dan un gran aporte a la historia. Entonces, de por sí no podríamos decir que hay algún protagonista o personaje en especial que hace de su participación algo memorable e importante para el desarrollo de la trama. Aunque tampoco puedo decir que no hay momentos memorables durante esta historia, pero digamos que en comparación al primer juego, sí hay una diferencia notable. Esta entrega destaca porque a pesar de seguir el mismo evento de la sirena, aquí nos encontramos con un personaje que funciona como el engañabobos, o como una trampilla para atraer a los más incautos y hacer que se abra un agujero interdimensional que literalmente abre las puertas del infierno sobre la tierra. Esta vez no estaremos jugando en contra de un alien, sino de una criatura infernal que de verdad sí es una entidad paranormal. Además, esta entidad trae su séquito de criaturas que sin duda son más allá que un simple shivito. Incluso aquí podemos ver otra variedad de criaturas igual de horribles y sacadas de un pozo en medio del abismo. Estos se les conoce como yamibitos, y curiosamente son enemigos de los shivitos, porque los yamibitos ya son más como una especie de demonio, mientras que los chivitos aún siguen siendo un poco humanos. Ah, y por cierto, se me olvidó mencionar, en realidad no es una sola criatura paranormal, sino dos. Más adelante les estaré mencionando cuál es la otra. A pesar de que en esta entrega no tenemos un protagonista que se encargue de avanzar con más firmeza, todos los personajes hacen su aporte y además hay unos que sin duda te dejan pensando. Por ejemplo, los dos soldados, en especial el calvo, este calvito termina acabado de una forma horrible. Todo debido a que él fue uno de los rescatistas que sacó a los sobrevivientes de los eventos del primer juego, quedando traumado por su experiencia cercana al infierno. Es una lástima sinceramente, porque de todos los personajes, él me parecía el más certero y sin lleno de tanto temor. Diferente de su compañero, muchacho bastante errático e impulsivo, que sí le daba duro estos momentos críticos. Es curioso porque el desenlace de este personaje es acabar con su compañero que terminó convertido en una de estas cosas enormes con una cabeza de cuerpo. También podría mencionar el caso de la muchacha estudiante que al final terminó siendo consumida por esta marea roja y cometió el cruel asesinato en contra de otro personaje jugable que era el guardia de seguridad de esta isla. ¿Y qué hay de los demás? Bueno, pues digamos que de alguna forma lo logran. Aunque el que sí me pareció bastante tétrico fue el desenlace del muchacho ciego, que al final lo último que vio y lo primero que vio, paradójicamente, fue como una criatura infernal se lo consumía vivo. Pero creo que la que se gana este puesto de tragedia es Ichiko, la muchacha que terminó asesinando al guardia de la isla y su cuerpo fue utilizado por otra entidad del mar para materializarse en una criatura enorme. Básicamente una cabeza gigante, salida de las sombras, es la maldad pura hecha materia viva. También quería mencionar que la trampa o el atrapabobos es como tal una sirena. Pues considerando que este juego se da lugar en una aldea cerca del mar, podemos asociar a que estos eventos sucedieron por un demonio del mar que quería buscar su manera de pasarse al mundo de los vivos. Por eso es que hay una muchacha de buen aspecto que siempre se aprovecha de este tonto que básicamente lo usó para abrir el portal. Todo para que al final le mostrara la cruda realidad de una manera bastante sorprendente y hasta irónica en cierto punto, pero por lo bizarro que es. Al final los personajes que pudieron sobrevivir se las arreglan para acabar con este demonio y así cerrar el portal, llevándose consigo a todas esas criaturas del infierno y purgando la isla de su maldición. Porque si, este sitio también estaba maldito, ya que la entidad había intentado surgir hace mucho tiempo atrás, pero no lo logró. Con esto tendríamos a esta saga, concluida en estos dos títulos, siendo el segundo menos popular que el primero, aunque ambos son igual de misteriosos para un público como el nuestro, en donde solo conocemos más a Silent Hill y de pronto Alone in the Dark. Sé que no he logrado agarrar todo lo que incluye en estos dos juegos, pero mi punto era resaltar aquellos aspectos importantes de esta saga. Este no es la típica experiencia de terror que te ofrecería algún juego cliché. De hecho me quedó marcado porque es una experiencia genuinamente aterradora, no solo por su ambiente tan envolvente, sino por el desarrollo que le dieron a cada uno de sus personajes. Haciendo lo posible para que ninguno quedara como relleno, aunque obviamente con algunos errores, pero nada fuera de lo usual. Cada uno de estos personajes te deja con una experiencia genuina, además de que fueron innovadores, incluyendo esta mecánica de la vista ajena, que básicamente es un poder que le da a todos los que están influenciados por el agua roja, haciendo que sean capaces de mirar a través de otras entidades, en su mayoría chivitos o incluso otros acompañantes que estuviesen ahí en el momento. Agregándole ese detalle aterrador, el hecho de que podías escuchar cómo gemían y gruñían estas bestias sedientas de sangre. Todos estos detalles se debe a que el equipo desarrollador no era nada más ni nada menos que dirigido por el mismo director que hizo Silent Hill en su momento. Especialmente el primer y segundo juego, Keiichiro Toriyama fue el encargado de dirigir toda esta obra maestra. Por ende, podemos ver algunas similitudes con Silent Hill, por ejemplo, su ambiente tétrico y lleno de neblina, aunque en esta saga se ambientó mucho más en el entorno japonés. Por eso vemos que las casas son tan diferentes y los ambientes son sin duda más oscuros del usual. Ese toque cultural sí que le hace dar una diferencia notable de otros juegos. Además, gracias a ellos, ahora en la actualidad podemos seguir viendo ese sistema de mapeo facial realista, que en este juego le daba ese toque aterrador, porque las cosas se veían incluso más inquietantes de lo usual. La cereza de este pastel es que aparte de ser genuinamente aterrador, sus monstruos y enemigos son basados en leyendas urbanas de Japón. Incluso el mismo Dadatsushi, del primer juego, se dice que tiene remembranza con las figuras Dogu, que hasta la fecha siguen siendo un completo misterio para los japoneses. Dicen que son figuras de personas, dicen que son deidades, nadie sabe a ciencia cierta. De hecho, la forma en la que este alien aparece es similar a la manera en la que Jesucristo resucitó. Por eso, antes de llegar aquí, les dije que tuvieran en cuenta lo de los tres días. Pues a los tres días de haberse hecho su ritual, la criatura pudo materializarse y gracias a cuatro ocultistas, o como sería en la Biblia, cuatro apóstoles, esta entidad pudo estar con vida. Así que esto es una referencia bíblica bastante tremenda. ¿Y qué puedo decir de la entidad del segundo juego? Bueno, es un demonio marino que existía desde el principio de los tiempos. Se podría decir que junto con su pareja, por así decirlo, la cabeza enorme de la que les hablé antes, ambos representan la luz y la oscuridad, siendo criaturas primordiales que estaban ahí desde hace muchísimo tiempo atrás, expectantes para ver en qué momento resurgían a la tierra para dominarla con su séquito de criaturas de laverno, siendo los shivitos aliados de la oscuridad y los yamibitos, aliados de la luz. Este juego hace ver esos dos conceptos como algo igual de oscuro y horrible, digno de un horror cósmico. Creo que con razón dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Espero que todo este chorro de cosas les haya gustado escucharlas. Tal vez no fue muy claro y puede que me haya quedado colgado en varias cosas, pero para eso está abierta la caja de comentarios. Con ustedes, Ethan Lee, un random de internet.